Y ya estamos aquí en Adivina Adivinador, es donde yo les voy a dar una adivinanza. Si el público se la sabe, me la tiene que responder. Si responde bien, si hay premio. Y si no, no importa, hay premio de consolación. Y bueno, es momento de jugar. ¿Quién quiere jugar? A ver, ¿quién? Ay, hola, mi amor. ¿Tu nombre? Neida. Neida, ¿te llamas? Sí, Neida. No te enoja que te digan así, ¿verdad? No. ¿De dónde eres, Neida? De Los Ángeles. ¡De aquí, de Los Ángeles! Ahí te va la adivinanza, Neida. Con la punta se apunta, de atrás se aprieta el sin tanto rollo, y con lo que cuelga se tapa el hoyo. Un dedo, no sé. ¿Cuál un dedo? No, o sea, ¿cómo te tapas el... ¿Así? No, no. Era el hilo y la aguja. Ay, Neida. No la supiste, pero mira, te voy a dar una doblada que seguro te la vas a comer. Mira, esta dobladita te la echas de una sentadita. Una quesadilla rica con queso, cremita. Buen provecho. Gracias. Échatela, dobladita. ¿Quién dice yo? No. Bien emocionado este güey. Pues pásale. ¿Su nombre cuál es? Edgar. Edgar, bienvenido. ¿De dónde eres, Edgar? De Phoenix. De Phoenix, Arizona. Eso, de toda la gente de Phoenix, Arizona. Edgar, ahí te va la adivinanza. ¿Qué es lo que puedes encontrar dos veces en un orgasmo? Una vez en el hotel y dos veces en el hoyo. Sí, fíjate. Ahí te va. ¿Qué es lo que puedes encontrar dos veces en un orgasmo? Una vez en el hotel y dos veces en el hoyo. A una mujer. No, no, güey. No, la letra O. La letra O. No, hombre, este güey seguro soltero. No manches. Mira, no adivinaste, pero te voy a dar algo para que te eches las posiciones que tú quieras. Mira, con este tapetito de yoga, te echas todas las posiciones que tú quieras. Gracias. Sí. O mira, ya que está hecho rollito, bueno, no voy a decirlo ya. Gracias. ¿Quién dice yo? Ay, güerita, bienvenida. Qué guapa. ¿Tú quién eres? Ingrid. ¿Tú de dónde eres, Ingrid? De Portland, Oregon. ¡De Oregon! ¡Guau! Ok, Ingrid, ahí te va la adivinanza. Duro, peludo y enterrado, pero es muy rico cuando está en dulce cocinado. Camote. ¡El camote sí! ¡Perfecto! Oye, bien contestado, ¿eh? Te llevas de parte de noches con Platanito tu mini tablet que nos trae la pingüinito. Gracias, pingüinito. Gracias. Esto es para ti, Luis. Muchas gracias. Gracias. Amigos, esto fue Adivina Adivinador. Y siguen con nosotros que rezamos con Darío y Álvaro Bernal, Sherlino Rubio y Juan Pablo Medina aquí en nuestro Platanito. ¡Aigüe! ¡Aigüe! Ella te dio algo Mientras tú querés... ¡Aigüe! 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 ¡Aigüe!